Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. En los cómics de Marvel hemos tenido todo tipo de villanos, y han sido muchas las amenazas en las que se han enfrentado nuestros héroes, desde otros seres con poderes, genios malévolos, seres casi como dioses, la lista es larga. Pero no todos ellos han logrado poner en aprietos a tantos héroes como Mephisto. Este demonio interdimensional ha tenido una larga trayectoria, y justamente al ser inspirado en un personaje de la literatura, ha hecho que algunas cosas no estén del todo claras sobre este personaje. Y por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Mephisto. Este es un personaje que ha trabajado en las obras de muchas historias. El demonio Mephisto ha aparecido por primera vez en los cómics de Silver Surfer en el número 3, en diciembre de 1968, y fue introducido en el universo de Marvel por Stan Lee y John Buscema, basado en Mephistófeles, un personaje demoniaco de la leyenda de Fausto al que a veces se hace referencia como Mephisto. Debutando en la edad de plata de los cómics, el personaje ha aparecido en más de 5 décadas de continuidad de Marvel, lo que es una larga trayectoria. El personaje también ha aparecido en productos asociados de Marvel que incluyen desde series de televisión animadas, largometrajes, juguetes, tarjetas coleccionables y videojuegos. Y como sucede con estos personajes, en cada aparición se presentan diferentes facetas, cosas que pueden volver más confusa de entender su historia. Mephisto no se ha centrado únicamente en tratar de tentar a los héroes, por el contrario ha hecho tratos con héroes y villanos por igual, por lo que en las historias en las que participa siempre se vuelve más complejo cuando aparece. Sus verdaderos planes no siempre se entienden y por esto te traemos 7 cosas que nadie entiende de Mephisto. Ya en el número 7 de cosas que nadie entiende de Mephisto, está como es un demonio extradimensional, pero no es el demonio de la religión cristiana. Él gobierna una dimensión de bolsillo ardiente que él llama infierno o Hades, pero la elección de nombre de esta dimensión no es accidente. Este demonio llama a su reino infierno justamente para crear confusión con los seres humanos. Mephisto se asemeja a la concepción visual tradicional del diablo. No se sabe si esta es la verdadera apariencia de Mephisto o una que ha adoptado para parecerse al diablo para continuar confundiéndolos a todos. De hecho, Mephisto ha permitido que la gente crea que él es el mismo Satanás. Sin embargo, Mephisto no es el Satanás bíblico, ni es un diablo real como los representados por el judaísmo y el cristianismo. El verdadero Satanás aún no se ha visto en ningún relato de Marvel, pero toda esta confusión es porque el plan de Mephisto es llenar su dimensión con más espíritus que hagan su voluntad. Aparentemente, Mephisto busca principalmente esclavizar las almas humanas, aunque también perseguirá a los extraterrestres en la Tierra. Pero por la naturaleza de este personaje, nos podría estar engañando con todo esto porque se ha dicho que tal vez Mephisto fue el mismo que engañó a Adán y Eva para que fueran exiliados del Jardín del Edén. Y en el número 6 tenemos cómo el concepto del tiempo es realmente diferente para Mephisto. Parece que es un concepto que para este demonio se mueve muy diferente al de los seres humanos, sobre todo porque resulta ser muy paciente con sus planes. Estos parece que son un juego bastante largo que no son un problema para el demonio, siempre y cuando se cumpla su objetivo. Ha tardado siglos en llegar a acuerdos pendientes con sus víctimas, como la corporación Mystic, cuyos antepasados llegaron a un acuerdo con él siglos antes. Realmente al demonio no le importó esperar todo este tiempo. Esto podría jugar con sus poderes inmortales y sugerir que sus puntos de vista sobre el tiempo son mucho más avanzados que los seres típicos. En un momento Mephisto incluso sostuvo la gema del tiempo, lo que podría haber ampliado aún más sus conocimientos sobre la naturaleza del tiempo mismo y extendido su paciencia al hacer negocios. Además de que ha estado atormentando a muchos héroes desde tiempos inmemorables, su inmortalidad es algo que le permite no tener prisa de que sus planes se cumplan. Con una vida tan larga realmente es un villano bastante paciente y constante para poder llevar a cabo estos planes que a veces parecen poco probables de que al final fueran a tener éxito, pero son muchos los héroes que han caído en las garras de Mephisto. Y en el lugar número 5 está cómo este demonio está obsesionado con Silver Surfer, uno de los planes que Mephisto tiene desde hace mucho tiempo y que no se ha concretado, pero que seguramente le ha dolido sus múltiples fracasos, es sus intentos de corromper la voluntad y esclavizar el alma del noble alienígena conocido como Norrin Rad. Mephisto ha intentado corromper y dominar el alma de Silver Surfer, pero ha fracasado en cada ocasión, aunque sus maquinaciones son más complejas con cada intento. La bondad de Silver Surfer hasta ahora ha logrado vencer incluso contra una tentación increíble, y esta obsesión no solo es por su constante fracaso, quizás si fuera por eso Mephisto ya se hubiera cansado. La realidad es que tener a un ser tan poderoso a sus órdenes sería una adquisición importante para el demonio para continuar con sus planes, además de que el poder que obtendría con su alma es mucho mayor. En una de todas las veces que Mephisto intentó tentar al Silver Surfer, lo hizo mostrándole que le podía dar riquezas y mujeres en un intento de corromper su alma, sin embargo Silver Surfer pudo resistir la tentación de este demonio. No conforme con eso y en un intento de persuadirlo y así obtener el alma de Silver Surfer, Mephisto absorbió a Silver Surfer en su mente, sin embargo sucedió lo contrario de lo que el demonio esperaba y Mephisto descubrió que la pureza del surfista ahora estaba influyendo en su mente, por lo que terminó por liberarlo. Este es solo una de las muchas veces que Mephisto lo ha intentado y ha fracasado. En el número 4 de cosas que nadie entiende de Mephisto es por qué trata de hacer tratos con todo el mundo, en especial con los superhéroes. Si alguna vez se han preguntado por qué es que Mephisto está tan intrigado con los superhéroes, no es porque le guste probar sus fortalezas, la verdadera razón es porque su poder de este demonio se deriva de las almas que toma para sí mismo. Cuanto más poderoso es el ser, más fuerza absorbe al tomar su alma. Costo-beneficio, vale más la pena que uno de estos poderosos héroes caiga en sus planes antes de que cualquier persona común y corriente, y de hecho ha intentado tentar a muchos de los más poderosos héroes de Marvel. El trabajo de Mephisto se basa en un encargo, ya que cuantas más almas roba para sí mismo, mayor es el poder que obtiene. Esto también tiene una desventaja, ya que depende completamente de hacer negocios continuos para mantenerse relevante. Pero también hay que recordar que cuando hay conflictos en el mundo, una de las pocas personas que se beneficia es Mephisto. Este demonio quiere tener muchas más almas en su dimensión de bolsillo, pero obtener su energía es lo que lo hace más poderoso. Para el dato número 3, está como en realidad no tiene forma física. Si bien Mephisto comúnmente toma la apariencia de un hombre demoniaco de piel roja, que por cierto se parece a la idea clara del demonio que tenemos la mayoría de nosotros, esta no es su verdadera forma, ni nunca se ha decidido realmente por una. Por el contrario, Mephisto es un ser de pura energía, que le otorga varias habilidades únicas que lo ayudan en sus malvados objetivos. Sus poderes de cambiaforma son usados muchas veces, y una de estas representaciones es la que conocemos más, porque se parece al tradicional demonio que nosotros conocemos. Puede tomar la forma de casi cualquier ser o animal inimaginable para engañar a sus víctimas, cosa que usa con frecuencia. También puede aumentar su tamaño y distorsionar su apariencia para intimidar a los enemigos, o lidiar con los más grandes, cuando la energía de Mephisto toma una forma física, es inmensamente poderosa y casi impermeable a todo daño. Esto hace que se tenga que desconfiar de cualquier amigo o enemigo cuando Mephisto entra escena, porque podría ser hasta el hermano de cualquiera de los héroes y estar operando sus planes desde las sombras. En el número 2 tenemos cómo Mephisto realmente odia a Spider-Man. Este odio que tiene el demonio con el trepamuros es legendario, conocido desde hace tiempo, pero no es una situación sencilla de explicar, es bastante compleja. La cosa va cuando Mephisto hizo un trato con Spider-Man para que el héroe pudiera salvar a la pobre de la tía May, quien se encontraba en el hospital gravemente herida por culpa de un disparo que iba hacia Peter Parker. Ya saben, los estragos de la Civil War y de revelar tu identidad a todo el mundo. A cambio de salvarla porque nadie más le ofreció ayuda, ya saben, ni los X-Men ni Doctor Strange quisieron ayudarle. El único que respondió fue Mephisto, pero obviamente con un alto precio. Para salvar a la tía May, Mephisto requiere que Spider-Man permita que se borre el matrimonio de Peter Parker con Mary Jane, simplemente porque odiaba la felicidad que creaba entre los dos. De manera similar, Mephisto no tiene ningún interés en reclamar el alma de Peter Parker debido a que este último está dispuesto a sacrificarla para salvar a otro. El altruismo innato de Spider-Man es repugnante para Mephisto y genera aún más odio hacia el superhéroe. Esto fue hecho con un poco de polémica para los lectores de los cómics, porque se sintió un poco como que solo sucedió para que la historia de Peter Parker no fuera hacia este final feliz y poder continuando escribiendo aventuras del héroe, donde su vida está lejos de ser perfecta. En el número uno de cosas que nadie entiende de Mephisto es cómo puede manipular la realidad. Los poderes de Mephisto sobre el plano astral son bien conocidos, pero es posible que sus poderes cosmológicos aún no se hayan revelado por completo. Prueba de esto se puede ver en el alcance de sus habilidades, incluida la mezcla de una realidad con otra y hacer que esos eventos sean congruentes. Todo se vuelve más confuso y difícil de entender con respecto a este demonio cuando se agrega a la ecuación una poderosa bruja que tiene un increíble poder para manipular la realidad. Scarlet Witch tuvo un importante encuentro con este demonio. Wanda es un personaje que es muy determinada en proteger a sus seres queridos y también de tomar decisiones muy apresuradas en estos momentos de tensión, algo que Mephisto quiso aprovechar a su favor. Recordemos que el demonio le permitió a Wanda usar fragmentos de su alma para crear a sus hijos Billy y Tommy. Lo curioso aquí es que no fue un trato tradicional, porque al final de todos los eventos estos fragmentos de alma regresaron a Mephisto y aparentemente todo se borró. Pero realmente las cosas no se quedaron así, porque Tommy y Billy renacieron en otras familias. Toda esta confusión no sabemos de quién es más responsabilidad, si de Wanda o de Mephisto. Y bueno, estas fueron las 7 cosas que nadie entiende de Mephisto. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Vision, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.